Muy buenas noches, nos encontramos desde la cancha 2 de la sede de teléfonos en Vicente López. Partido que se está jugando por octavos de final de séptima categoría, torneo de Indian Wells. En la parte inferior del court vemos a la pareja de Adrián Díaz con Daniel Bandeira. Sus rivales en la parte superior son Damián Dolivera y Gerardo Luque. Partido que viene muy parejo. El primer saque estuvo medio dudoso, casi pegando en el fleche. Ahora Díaz y Bandeira tienen el saque, intentarán quebrar a la dupla rival. El primer servicio fue afuera. Llega en la red, pero entró. Este punto para Olivera y Luque. Me piden disculpas. Perno más forzado. Ahora está 0.30. El primer servicio con mucha potencia. Me la engancho. Luque y Diolivera siendo filosos en su juego. Buscando poner la pelota en los espacios más complicados para los rivales. Juego muy inteligente. Y no alcanzó. Fue game para Luque y Diolivera. Los jugadores demuestran conocerse bien. O al menos entenderse dentro del court. Por su parte, Daniel Díaz y Adrián... Daniel Bandeira y Adrián Díaz logran conectar la pelota del otro lado. Están siendo imprecisos a la hora de los remates. Deberán mejorar este tipo de falencias si quieren seguir en camino al campeonato de India Wells. Cambio de lado, vemos en la parte inferior. Adolivera y Luque tiene un servicio. Primero fue fuera. 0.15 está el marcador de este cuarto game. 1.5 está el marcador de este cuarto game. Junto otra vez para Daniel Olivera y Gerardo Luque. Partido que parece tenerlo como favoritos. Desde la sede de teléfonos informa Pablo Leonel Acosta para circuitotenis.com.